estás escuchando el episodio número 38 de chismes de historia y ciencia el podcast en el que mi papá que es una enciclopedia humana nos explica temas que muchos de nosotros fingimos que si entendemos pero no es cierto y si llegaste a este episodio quiere decir que eres una persona muy curiosa y que te interesa conocer sobre temas muy diversos no te vamos a decepcionar vas a ver que aunque suene un poco complicado tal vez te va a terminar interesando hola soy fernando navarro y hoy platicaremos un tema que muchas veces nos ha hecho temblar sismo vamos a hablar de tectónica tectónica de placas y sismicidad para tal efecto y como siempre para mi fortuna se encuentra con nosotros rubí mi preciosa hija que me acompaña y es la productora y es ahí basta aquí está rubí quien nos va a saludar y dirigir algunas palabras sí este buenas tardes días noches a la hora que nos estén viendo o escuchando hoy es el episodio número 38 de chismes de historia y ciencia disculpen sigo con tos ya sé ya la semana pasada vieron que trae una tosecilla y enfadosa que que me corta la inspiración entre la oración me tengo que detener poquito a toser muchas veces ya le dije ya te libero no me deja como no sé está obsesionado conmigo pero bueno y broma 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 creo que no me ha dado covid creo porque pude ser asintomática pero bueno aparte de eso quisiera comenzar el episodio nombrando o agradeciendo algunas personas que siempre nos han estado dejando comentarios siempre nos apoyan muy agradables por cierto sí siempre ahí nos están echando porras haciendo el comentario chido no le voy a decir que son saludos porque los saludos están muy choteados y pues aquí aquí somos únicos y diferentes entonces queremos agradecer mucho a armando montero siempre nos está comentando en instagram en youtube el diario nos escuchó es más creo creo que nuestro fan más antiguo él está desde el principio aparte parece parece como un pleonismo aparte aporta sí sí siempre siempre alguna idea exacto hace alguna observación muchas gracias armando sí gracias armando y segundo o sea no están en orden de importancia o sea simplemente es aquí como los anoté diogni abarca ella siempre también nos está comentando apoyando gentilísima y simpatiquísima nos echa muchas porras también nos chivea y así pues sí hombre nos echa unas porras que decimos ay de veras de veras de veritas la creemos a veces así es otra persona es ese ese punto gonzález así está en youtube no sé si es salvador si es sergio y es no sé o lo que sea no es ese es un cholo es simón es él pero también diario nos comenta en cada vídeo y pues muchas gracias siempre siempre o sea nos sigue nos sigue la la ruta y siempre tiene algún comentario siempre tiene un comentario se ve que es se ve que es una persona que escucha todo y es y es observador y entonces por favor dinos tu nombre para saber pues a qué a qué pertenece la s otra persona es edna nidia espinosa también ella siempre nos dice cosas muy padres nos echa porras en cada episodio edna nidia es quien nos ve con su hija hay dos personas que nos ven con su hija y edna es una de ellas y mi hija estuvo lo escuchó muy estuvo muy padre aprendimos mucho porras de esos de y no manches que agarramos la medalla de oro de las olimpiadas y hicimos que queremos esas porras son de las buenas y la neta sí también diego velásquez nos comenta mucho en facebook digo en youtube youtube está muy presente diego velásquez gracias diego siempre siempre tus comentarios muy muy centrado muy acertado me encanta que nos que nos de estos opiniones también algo segura es creo que un fan relativamente nuevo pero por ahí se hace se hace ver se deja ver ahí mucho en youtube últimamente pues también ahí esté dejando algo algo de sentir la venta habla a veces hasta medio en bromilla por ahí pero siempre tenemos tenemos un comentario positivo de él aunque como de él perdón aunque como dice rubí es relativamente nuevo pero yo diría que se nos enganchó cosa que agradecemos y cosa que nos hace sentir honrados nos vio y guau voy a seguir viendo esta gente sí gracias también carito h ella también ha estado casi desde el principio y pues gracias infinitas porque siempre o sea en el principio era siempre ha sido de quien más nos escribe en en instagram y también cuando nos mudamos a youtube ahí estuviste de al principio cuando incluso cuando no había vídeos así donde nos vemos nosotros ahí estabas comentando entonces mil gracias carito muchas gracias carito eres muy gentil sí y la última persona que tengo hoy anotada es daniel santiago alaya allá la perdón a veces soy medio disléxica de este curiosidad nomás para que sepan ya no sabemos de quién iba a ser está saludando también creo que es relativamente un fan nuevo pero también este hay en cada último vídeo nos ha estado escribiendo escribiendo entonces a todos ustedes sé que algunos se nos debió de haber olvidado sí definitivamente porque si inclusive algunos parientes que ya hemos mencionado este santiago ayala muchas gracias parece que llegó así lo sentimos santiago que llegaste para quedarte porque en los últimos has estado comentando has estado haciendo sugerencias y este tenemos otros más que de una ocasión dos ocasiones pero los que mencionó rubí son las personas más constantes y las personas que siempre nos levantan el ánimo porque a veces de verdad no sabes como como hiciste las cosas es verdad a veces así es nosotros podemos tener una apreciación o a veces al revés tenemos una apreciación negativa decimos ah mira nomás aquí y alguien dice oye que bien esta como que sientes como que devuelve el alma al cuerpo como dicen así es y entonces muchísimas gracias a todos que nos escriben por el medio que sea de verdad nos levantan mucho el ánimo nos ayudan a seguir adelante son como las porras que nos levantan y pues a quienes también nos han estado compartiendo en sus historias muchísimas gracias ya parezco merolico cuántas veces he dicho gracias hoy no sé pero si van varias alguien alguien que lleve la cuenta por favor pero pues es así yo estaba poniendo unas rayitas pero me cansé me traigo las manos muy bien pero pues así así tengo la boca llena de gracias para ustedes y esperamos que siga creciendo este proyecto lo ha estado haciendo pues gracias otra vez otra rayita a ustedes y pues bueno era justo y necesario hacer este este tipo de espacio yo solamente quiero decir gracias sí también eso es muy acertado entonces pues ahora sí después de todo este agradecimiento podemos darles las gracias comenzar ahora sí por fin pues cedo el micrófono a señor santísimo padre jajaja jajaja bueno bueno o sea sí intentaron canonizarme hace unos un periodo de tiempo pero se me acabó el dinero por estar repartiendo ajá y pues ya no hubo trámite ¿no? pero oye si cuesta eh si es un buen anonon eso de la de hacerte santo si cuesta si cuesta pero exacto este ahí me voy a quedar eh ahí me voy a quedar en en este me voy a quedar siendo Beato jajaja hasta ahí alcanzó Fernando Navarro estoy repartiendo unas estampitas muy bonitas pero ya se me acabaron no le vieras miras la cara que que no no yo sí me conmovi me conmovi estoy así no estoy conmovidísima yo eh no 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 la veo yo y me pongo a rezar y sé que soy yo eh jajaja San Fernando Beato ay San Fernando eh digo Beato Fernando jajaja San Fernando Beato bueno Beato Fernando Virgen y Apóstol jajaja ruega por nosotros jajaja 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 no no pero bueno jajaja jajaja bueno vamos a iniciar con este tema sí ahora sí después de ocho minutos ¿Ocho minutos? sí oye espérate pues eso eso tú lo pagas ¿sí? porque digo que abuso eh que abuso de confiancita no te creas teníamos que mencionar algunas algunas personas claro que nos honran con sus comentarios y nos honran con con su con estar con vernos gracias jajaja jajaja esa palabra la acabo de ver voy a abrirte la dirección ¿cómo cómo puedo decirte? ah gracias así que gracias fíjate muy bien bueno pues la tectónica de placas empezó eh básicamente en mil novecientos diez con Alfred Alfred Lothar Wegener le voy a decir como se pone ahí Wegener porque he escuchado que dicen Wegener he escuchado que dicen Wegener entonces pues yo le voy a decir Wegener me lo puedo Alfred Lothar Wegener me sirve mucho para cuando vaya a poner su foto aquí exactamente no sabes cómo le batallé en el episodio de los del conflicto de medio oriente porque ajura sanmelo yo puta madre y ya ahí escribiéndolo como y como lo pronunciabas y luego ya me decía Google quizás quisiste decir ajosanmysra ese 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 me sacaste las palabras de la boca exactamente jajaja jajaja bueno es que no lo puedo decir en español no me sé las traducciones en español para decirlo José de isla maldita o sea yo soy islamabad verdad pero no no es así no bueno seguimos entonces Alfred Lothar Wegener este empecé él él su teoría se llamó la deriva continental él se percató de que la clásica que todos vemos que Suramérica y el continente africano encajan como un rompecabezas ok si entonces este Alfred Lothar Wegener dijo ah caray es esto o sea por ahí empezó pero vio empezó a ser como un rompecabezas con todos los países y continentes y se dio cuenta que que lograba ser un solo continente ese continente él lo llamó Pangea Pangea que quiere decir toda la tierra así básicamente no es cierto es una palabra griega pero no crean que él fue el primero que se fijó en eso eh esto ya se habían fijado en el siglo dieciséis un tipo que se llamaba Abraham Ortelani que cómo les puedo decir él observó eso pero solo lo observó o sea ya había referencias ya había referencias al respecto porque es algo como muy obvio no es algo que pero por qué se por qué fue en el siglo dieciséis porque tenía menos de cien años que se había descubierto América entonces mientras en los planos no existía América pues como pues no estaba incompleto cuando al frente claro aparece el plano de América y dice ah mira encajan posteriormente este Ortelani era flamenco él era flamenco era 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 este él él era un gran este llegó a ser un gran geógrafo junto con Mercalli Mercalli para que se den una una idea este cuando se hace un plano y que pones coordenadas mundiales de las con las cuales las coordenadas son como los puntos ah ok a este punto aquí este punto en x este y o este punto este de eh longitud y latitud nos dan un punto ah pues esta isla lo que sea pero Mercalli Mercator perdón Mercator Mercator perdón Mercalli si es también participa en este en este en este video pero luego les voy a decir aquí de otra manera ah ok Mercator era un gran geógrafo y actualmente las coordenadas que que hacen que la tierra que todos los puntos de la tierra aparezcan como un punto como si la tierra fuera hagan de cuenta como un plano plano una sábana si no como una esfera si no como una sábana se llaman coordenadas UTM uniforme uniformes transforma universal transformadas de Mercator ah con razón universal transformada de Mercator ok hay que cuando ustedes ven en su programa ese que se llama Google Earth les dice de cuáles coordenadas quieren cartesianas o UTM las coordenadas cartesianas obviamente es por René Descartes obviamente obviamente son son aquellas que te dan la ubicación pero como si la tierra fuera una manzana o fuera una esfera como es la tierra ok una esfera aplastadita aplastadita exactamente achatada en sus polos ajá y así mismo posteriormente un un individuo que se llamaba eh Antoine 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 eh como se llama el cuál es el apellido del vocalista del grupo Acepta no sé ay no es el la vociera no bueno eh él era Antoine eh Snyder ah Antoine Snyder Pellegrini me acuerdo porque se me hace curioso el nombre es francés el primer apellido es alemán y el tercer apellido es italiano ajá Antoine Snyder Pellegrini ah es Schneider no no es Schneider es Snyder así s-n-i-d-e-r y o y latina ah y latina de hecho ah así sea el vocalista del grupo Acepta que es alemán se llama Udo Snyder pero saben que mentira ese sí es Schneider también el de uno de Rammstein se apellida Schneider como que es como que es un apellido alemán más o menos común sí es este Antoine también dijo saben que la tierra él fue el primero en afirmar que la tierra debió estar unida en algún momento pasaron algunos siglos hasta que Alfred Lothar Wegener en 1910 dijo no es que él le llamó a su como les había dicho la teoría de la deriva continental donde miren aquí si hago esto aquí encajo esto aquí en cuerpo miren tengo un solo continente entonces este en ese tiempo no había suficiente capacidad tecnológica para a través de un de un sistema de 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 datación oye pues cuando pudo haber sido eso ok de hecho fue juzgado muy muy duramente porque le dijeron ok está bien te vamos a creer te vamos a creer lo que dices porque porque entonces se desplazan los continentes porque se desplazan la verdad bueno 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 este si quieren les llamo luego déjenme sus teléfonos y luego les llamo y les digo cómo está el asunto o sea ahí se atoró ok sin embargo él habló eh hubo tantos datos que dio Wegener que no nomás se hablaba de la de la tectónica de placas o de la de la deriva continental sino que empezó a hablar también de que los espesores en el mar el de la de las cómo se llaman las este bueno la plataforma marina tenía ciertos espesores y a su vez delataban que habían sido habían estado presentes cerca de una de una de un continente ahora otra cosa verificó a través de sus viajes que por ejemplo algunas especies de animales prehistóricos bueno dinosaurios específicamente ok habían estado en otro lugar por ejemplo hablando de nueva cuenta de brasil y de y de y de áfrica había restos de los mismos tipos de dinosaurios entonces ahí está ahí está como le hicieron no tenían avión tenían avión y aparte pues no sabían nadar tanto como para irse del otro lado y posteriormente llega un una un bueno él aparte de eso también aparte de de verificar la la forma la presencia de 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 fósiles y de algo de paleomagnetismo o sea de de las lugares hacia donde puntaba por llamarlo de una manera de donde estaba el el polo los polos magnéticos o las piedras que tenían cierta magnética presencia magnética como según si el continente se había desviado de esta manera ok estas rocas apuntaban hacia acá y estas hacia acá pero al unirnos apuntaban hacia el mismo lado no sé si me doy a entender de tal manera que o sea es que magnéticamente estas rocas estuvieron juntas así mismo también la presencia de algunas rocas y de algunos sedimentos que estaban que aparecen en otro lugar y aparecen en en el otro continente pero al unirlos son los mismos tipo tipo de rocas eh con sus con sus respectivos fenómenos de pliegues fracturas etcétera pero bueno ahí se quedó Wegener en eso si tenía todos los elementos pero no tenía no sabía explicar porque se separaron porque se separaron si fueron uno como se separaron fue hasta 1962 ya yo ya había nacido yo nací en el 61 cierto en 1962 un este un eh científico es nuestro de nombre que Henry Hammond Henry Hammond a Henry y estaba pelón, un chavo. Luego Hammond por Albert Hammond, que es un músico que ya ahorita de seguro nadie de ustedes conoce. Y Hess, o Rudolf Hess, que fue como el vicepresidente, por llamarlo de una manera, del Tercer Reich. Ah, ok. Que inclusive duró mucho tiempo preso. Pero bueno, eso. Entonces, este era Henry Hammond Hess. Él fue el que le dio se puede decir con la puntilla final que era esta. Ok. Los continentes derivan porque él encontró, él encontró ya sí la forma, fue un pionero un pionero en detectar geológicamente la presencia o la, mejor dicho el origen de diferentes rocas y el origen del el magnetismo así como también obtener la edad de las piedras de rocas a través de diferentes métodos de sobre todo de degradación o de bueno de de la degradación de algunos elementos entonces él se dio cuenta que efectivamente así era como había dicho Lothar Wegener pero él fue más allá dijo aquí esto está pasando porque la composición de la tierra cuando empezó a ver algunos sismos si tú si por ejemplo hacemos un experimento este tipo tenemos un vaso con agua pero también con aceite y aceite y otro tipo de líquido si tú haces pasar si hacemos pasar un rayo de luz no no sale no sale derecho sino que en el agua va así luego en el aceite un poco más inclinado y en el otro más inclinado o al contrario vuelve a enderezarse porque es por la densidad de la densidad de cada líquido entonces G se dio cuenta de que la tierra estaba que era algo que ya venía sonando que la tierra tenía pues que es como una cebolla que tiene diferentes diferentes este capas capas ajá y la sismología dio a ver eso que la primer capa la que la capa que nosotros en la que vivimos se llama litósfera la litósfera es donde como dicen en algunos espectáculos donde todo sucede donde sucede la magia ¿a qué sucede hoy? la litósfera mide en promedio 60 kilómetros órale entonces este pero abajo de la litósfera está un manto este un manto líquido de magma bueno la diferencia entre lava y magma es que es la misma es el mismo elemento pero cuando está dentro de la tierra se llama magma cuando sale por un volcán ya se llama lava lava hay líquido un escurrimiento de lava mientras está interiormente es magma entonces el magma ese ese elemento este mesósfera se llama astenósfera perdón astenósfera lo que hace la astenósfera es como es líquida entonces la litósfera nada sobre ella ok nada sobre ella entonces aquí está por qué ahora la pregunta también es ok nada sobre ella pero por qué se mueve se podría quedarse estático por un fenómeno que se llama convección hay dos este bueno la tierra como cebolla que les dijimos tiene tiene estas capas primero es un núcleo sólido este núcleo sólido es de níquel y fierro o hierro fierro totalmente este mide mil seiscientos cincuenta kilómetros de de radio pero ok qué qué implica eso o sea es tan caliente y es sólido porque la presión imagínense la presión de la litósfera atenósfera mesósfera núcleo exterior la presiona hasta que solamente puede haber elementos pesadísimos y estos son estos metales y al girar ahí encontraron otra respuesta por qué por qué hay magnetismo alrededor de la tierra por qué la tierra tiene polos magnéticos por qué la tierra genera ciertas son ciertos fenómenos magnéticos como las auroras boreales porque hay un cinturón que se llama el cinturón de Van Allen no de Van Halen de Van Allen ok que se produce por la rotación por la por el giro de ese núcleo sólido es como un motor esos motores para producir electricidad que como están girando y tienen una bobina una bobina de de cobre al girar generan electricidad igual es en la tierra al girar el núcleo gira y produce esa electricidad que ayuda que protege la tierra de algunos rayos cósmicos muy muy severos o sea realmente por eso es que hablamos de que hay unas hay una serie de condiciones que le da que favorecen a la tierra para que tenga la vida para que haya vida no no más no más agua verdad o sea hay una serie de cosas como puede ser la capa de ozono que no permite el ingreso de rayos cósmicos que pueden alterar nuestro genoma y que pues si vamos a no sobreviviríamos porque habría mutaciones que nos dañarían nos dañarían nos dañarían hasta que no pueda haber más vida más adelante que ahí viene mi comentario hereje venga por eso o sea mucha mucha gente religiosa dice si no existe un dios como es que hay tantas condiciones perfectas para que los seres humanos estemos aquí en la tierra o vivamos vean todo funciona perfecto pues estamos aquí porque todo funciona perfecto si no no estábamos aquí es al revés y también funciona o sea tiene que darse una serie de condiciones por eso no están todos los planetas poblados por eso las condiciones que se dan son tan excepcionales es la palabra correcta que hay varios planetas sin mayor duda porque de esto estamos hablando de probabilidad y estadística que están habitados o que tienen vida que estén habitados no significa perdón que tengan vida no significa que que vengan nos visiten los marcianitos y este y puede ser vida los aliens puede ser una vida muy disciplina microscópica exacto como lo empezó con la tierra y resulta que afuera afuera del núcleo está el núcleo exterior que es hagan de cuenta como una masa muy espesa muy espesa apenas se mueve pero ya mide 2.620 kilómetros y ya la mesósfera y la atenósfera miden 2.420 kilómetros y ya la 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 litósfera mide 60 kilómetros ya delgadita que es una corteza litósfera inclusive quiere decir capa de piedra es como la cáscara de la naranja es como la cáscara de la naranja entonces ahí en la litósfera sucede todo de hecho aquí puedo bueno voy a desmentir algunas cosas que se tiene primero el agujero la perforación más grande que ha logrado ser el hombre en la tierra es de 12 kilómetros es lo máximo que hayamos llegado se perforó hace mucho tiempo está en Rusia se llama el pozo de cola con con K sí me imagino órale órale parece mexicana alburera pero bueno así se llama cola inclusive hay mucha como ustedes saben la religión ortodoxa es la que pues que es donde la mayoría de las personas en Rusia pues esa es su religión bueno claro en Chachania son musulmanes pero bueno bueno la gente que vive ahí cerca de de donde está el agujero de cola dice que escucha los gritos de las ánimas que están en el infierno o sea pinche oído tienen wow pinche oído ay wey o sea sobres pero bueno cañona la sugestión sí sí o sea porque bueno hay unas grabaciones muy interesantes que inclusive las pueden encontrar en YouTube de cómo se oye casi en el en la litósfera en las partes más profundas se oye pues sí es trato roca contra roca pero es muy interesante es un sonido que pues sí que te hace ver hay un movimiento constante o sea y está cura porque eso seguro se escucha como exageradísimo pero estando aquí arriba no te das cuenta más te das cuenta tienes que es más es como cuando enviaron sonidos de Saturno verdad que se oía el traqueteo por llamarlo de una manera de los de los anillos de los anillos o sea super interesante no como estaban chocando porque antes se veían unos anillos pero conforme nos fuimos acercando vimos que eran piedritas de piedra no ay caray todas girando es maravilloso maravilloso muy bien pues al ser al ser la litósfera de 60 kilómetros este la la el petróleo el petróleo que es producto de la época de del bueno el el carbón del carbonífero el carbonífero que fue antes del pérmico en el pérmico que fueron que son 260 años perdón 260 millones de años porque también la pregunta fue ok si es un continente porque se deshizo ok en todavía cuando empezó en el pérmico cuando empezó a haber dinosaurios es cuando todavía estaba unido era un solo continente ok se empezó a separar y el de norte se llamaba gonduana y el de abajo la oracia y en medio había un océano muy grande que se llamaba el mar de tetis ok todo esto ha sido no no lo están inventando es un fumado oye qué onda le ponemos la tetis no negativo pareja es porque se han encontrado vestigios paleontológicos y vestigios este geológicos que te dan idea de cómo estaba entonces obviamente no obviamente perdón a veces me choca que utilicemos las palabras obviamente como diciendo ay si no lo saben qué valor qué tonto qué tonto pero no no o sea cuando se fue separando casi todo lo que está en el sur por ejemplo este lo que es eh Australia Australia este que es Sudamérica eran parte de la Eurasia y gonduana Norteamérica Europa Asia entonces se fueron separando más 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 conforme fueron pasando el tiempo se disgregaba más y más y más y más entonces hubo un bueno esto me voy a anticipar un poquito pero en realidad no afecta para lo que voy a mencionar eh un canadiense que se llamaba John Tuso Wilson Tuso Wilson dice a ver si apenas se des o sea una pregunta lleva a la otra si una si a partir del pérmico empezó a separarse ¿por qué no se paró antes? o sea si era como una sola nata por así decir una nata nadando o sobre o sobre la astenósfera ¿por qué lo hizo? o sea ¿qué necesidad tenía? por así decir ¿por qué viajes? o sea si estamos bien a gusto aquí todos unidos bien pues dijo él debe de haber una razón para que eso haya sucedido y debió haber sucedido en otras ocasiones y dio en el clavo yo con otros otros vestigios de perdón de con supercontinentes el primero se llamaba Balbarán o sea fue un supercontinente se deshizo se deshizo porque la tierra tiene cuatro mil quinientos millones de años sí 250 es un chingo me atrevo a decir o sea de cuatro mil quinientos millones de años a doscientos cincuenta es una brutal diferencia de tiempo entonces quiere decir que la tierra era una como nata una una cáscara un caratón se le llaman cartones a estos continentes ajá y pedazos de continentes ese caratón se deshace y se vuelve a unir porque no deja de haber movimiento no deja de haber movimiento en la tenósfera y mesósfera o sea es como la misma tierra pero ahora ahora por acá y otra por acá ya se vuelve a unir y luego sigue moviéndose se vuelve a separar se vuelve a separar se vuelve a separar y luego vuelven otra vez a es que 250 millones insisto es muy poquito tiempo para la cantidad de edad que tiene de hecho dicen que en algún punto a lo mejor los continentes se vuelven a juntar del otro lado no sé pero la tendencia es esa o sea se van a volver a juntar y luego otra vez se van a separar que no lo veremos nosotros pero si alcanzará a ser un tiempo suficiente antes de que el sol se acabe ah sí que nosotros nos acabemos quién sabe pero que el sol sí el sol el sol va a continuar y este fenómeno va a suceder ahora por qué ok por qué si nada nada sobre la atenósfera por qué o sea puede estar ahí quieta ¿no? por qué por qué gira muy bien esto es por convección ¿qué es la convección? cuando ustedes están cociendo perdón cuando ustedes están sí haciendo un están cocinando si se fijan cuando el agua empieza a hervir este algunos ingredientes suben y luego se bajan y luego se vuelven a subir y luego se vuelven a bajar ah pues en la atenósfera todo el tiempo todo el magma está circulando llega hasta la punta de arriba hasta la parte más cercana a la litósfera y se enfría porque ahí se encuentra con el océano y se encuentra con la litósfera o la tierra y se enfría y se empieza a calentar y como está como empieza se empieza a calentar al llegar cercano al ¿cómo se llama? núcleo exterior llega al núcleo exterior se calienta se calienta empieza a hervir y sube se enfría como se enfría se vuelve a bajar o sea es como es como los torbellinos los de estos ah ok si si los tornados el aire caliente sube el aire frío baja igualito el magma eso le sucede empieza a calentarse sube se enfría baja y es un continuo movimiento y arrastrando a la litósfera de ahí que por eso hay diferentes movimientos hay diferentes placas hay placas que por ejemplo la placa de África es del tamaño del continente es como tres veces más grande contando su parte de la corteza del del mar ok y hay otras placas que que tienen diferentes que se comportan de diferente manera por ejemplo está la placa de Nazca la placa de Nazca se subduce subducirse es meterse debajo se mete es una es una capa de subducción de plataforma continental con plataforma oceánica se mete y genera genera los Andes ya ves los Andes en toda Sudamérica es porque la placa de Nazca se subduce sobre la placa de Sudamérica que hace que se levante se levante este unas cordilleras que son los Andes y por eso Chile es de los países más más este sísmicos es más el récord el récord de sismo más grande es el sismo de Valdivia en 1960 en Chile 9.2 en la escala de Richter no ha habido otro de ese tamaño no ha habido otro de ese tamaño registrado aunque se asume ahorita platicamos sobre ese tema porque si fue algo super tragiquísimo ahora hay un país que tiene cinco placas él solo es México México por eso no era suficiente con López Obrador ¿en qué les va? este no perdón jefe supremo Tlatuani este la la México está en la placa de Norteamérica y la placa de Norteamérica choca contra la placa del Pacífico en la parte norte quiere decir no no quiere decir sino que Baja California Norte y Sur así como California de Estados Unidos California Norte sí son parte de la placa del Pacífico o sea ni siquiera pertenecen a a la Tierra por eso es la famosa falla de San Andrés sí es lo que te va a decir la falla de San Andrés es una frontera entre esas dos placas chocan una contra otra y una va hacia el sur y la otra va hacia el norte madres en el Pacífico es la zona de mayor movimiento sísmico por eso le llaman este el círculo de fuego porque es donde hay mayor número de balcones y mayor número de fallas las fallas son las fronteras entre dos placas en México la placa de Cocos que está enfrente de Puerto Vallarta en el estado de Jalisco y en el estado de Guerrero y este Colima esta placa se subduce sobre la placa de Norteamérica donde está México y producen unos que es lo que produce los grandes terremotos en Ciudad de México ahora en la Ciudad de México no hay fallas geológicas ¿cómo es que tiene esos terremotos tan agresivos? ok es por el tipo de suelo háganme cuenta exactamente acuoso están dentro están dentro de una de un charco de un charco de lodo toda la Ciudad de México fue parte de un lago entonces acá la falla de Cocos penetra y en cualquier figúrense que la placa de Cocos está metiéndose sobre la placa de Norteamérica está atorada entonces se desatora y y a Ciudad de México como están sobre una gelatina péguenle a una mesa ustedes tienen si ustedes tienen un platón de gelatina péguenle a la mesa aunque esté lejitos va a tumblar aunque esté lejos la gelatina está vibrando eso es lo que pasa eso es lo que le pasa a Ciudad de México ahora hay unas fallas secundarias en México hay un par de fallas secundarias que son de tipo local que es la falla de Sacanboxo y la falla Clarión la falla de Sacanboxo se llama por los lugares donde pasa Zapopan Acambay y Oxochoacan son fallas secundarias pero pero las mismas producen terremotos y las otras las otras dos placas que hay es la placa del Caribe la placa del Pacífico la placa la placa de Norteamérica la placa de Cocos y la placa del Caribe perdón son cuatro por eso que en Chiapas hay unos terremotos muy agresivos y a veces acá en el Pacífico ni siquiera se enteran nosotros no tuvimos la culpa la placa del Caribe ahora ¿qué pasó en 1985 en México? ya estaba pronosticado ese terremoto ¿ah sí? por esto cuando hay dos placas que tienen muchos años en las cuales no hay movimiento sísmico se llaman zona de gap o sea aquí hay una zona de gap aquí debe debió haber temblado y pues tiene muchos años que no tiene entonces en cualquier momento lo que es mentira es que se pueda pronosticar oye ¿sabes qué? pues que tal día tal día yo tuve un maestro que en paz descanse él se llamaba Abel Salazar Moreno Abel Salazar le decíamos el diablito era un tipo genial decíamos el diablito porque le teníamos mucho miedo daba una materia que se llama mecánica del medio continuo y nosotros le decíamos mecánica del miedo continuo sin embargo teníamos un truco para no reprobar estudiar ese era el truco o sea sí o sea bueno no está tan bien no más tenías que estudiar y pasar o sea no había tanto truco pero él afirmaba que en el siglo XIX y parte del siglo XX había unos sacerdotes que estaban en algunos pueblos del estado de Jalisco que le decían hora y día de cuando iba a haber un temblor y nosotros nos tenía nos tenía ah porque acababa de pasar el terremoto en el 85 y pues empezó a conversar acerca de ese tema cosa que no es cierto o sea sabes que va a suceder ahí algo sabes que va a suceder pero tampoco te la pasas eh aquí va a haber un mince aunque no se imaginen por ejemplo en 2002 cuando el gran sismo que hubo esa ¿cómo se llama? el tsunami ah ok que mató 200 mil personas la madre la placa de la India que también Australia es parte de la placa de la India está se subduce sobre la placa del pacífico tenía muchos años le estamos hablando no se tenía registros más entonces decían puede ser que tenga miles de años que ni siquiera se haya que se haya movido entonces aquí va a haber un inicio terremotazo que no quiero ni saber ah pues ese día figúrense que está la placa de la India está atorada en la placa del pacífico pum se desatora puta no fue un movimiento espantoso hubo tsunamis y si se escucha como el como el el madrazo que se da en la tierra una contra otra se escucha sísmicamente se detecta ajá sísmicamente se detecta pero necesitas tener perforaciones por ahí cerca para escuchar como se atoran pero ha habido ocasiones en que el sonido ha sido tan espantoso que lo han escuchado las personas yo lo escuché y este cuate andaba fumado imagínense ahora si yo me imaginaría que si espantoso espantoso este se mueve y para que se den una idea hay una isla que se llama la isla de Ace A-C-E-A-C-E-H es parte de Indonesia se movió bajo su suelo bajo su suelo se movieron uno veinte metros o sea movió tanto así imagínense si los continentes se mueven dos centímetros al año imagínense moverse ciento veinte centímetros en unos segundos no, no, no seas mamón o sea se midió también que no tengo el dato se midió en TNT o sea en energía como si hubiera habido explosiones nucleares y ya hagan en cuenta miles de bombas miles de bombas en la India pues también llegaron unos tsunamis ahora la India es una placa que tiene otro fenómeno no fenómeno sino que produce otro fenómeno físico la placa de la India viajó desde el sur porque era parte de la Eurasia y chocó contra el continente euroasiático y que produjo en los Himalayas esa es una placa de subducción de continente y continente entonces imagínense es un choque tan descomunal que ha levantado las montañas más altas del mundo más altas del mundo o sea es un choque bestial bestial ha habido algunos terremotos que por la historia o por algunas leyendas se han dado a conocer pero hay otros que se tienen registrado aunque no sean cercanamente como el terremoto de Lisboa el terremoto de Lisboa en 1775 un terremoto espantoso bueno fue el primero de noviembre de 1775 el primero de noviembre el día de los muertos y fue un movimiento entre la placa del pacífico y la placa de Eurasia ¿por qué? porque exactamente el peñón de Gibraltar y España están en el mero límite están en el mero límite ¿quién la pagó? la pagó Portugal y muchas veces esas dos placas que se mueven producen terremotos pero más bien en Italia Italia es una zona muy sísmica y hubo ciento y tantos mil muertos creo que doscientos y tantos mil muertos en Lisboa pero o sea fue una tras otra ocurre un movimiento sísmico que tardó mucho empezaron a caer templos y Lisboa que era la ciudad más bella en ese tiempo la más bella de Europa era la ciudad más bella de Europa wow tenía realmente era una ciudad que presumían los portugueses y este no solo la presumían sino llegaban cantidades al puerto de Lisboa no más para que se den una idea llegaban de Brasil setenta toneladas de oro cada año no manches o sea de Brasil para allá de Brasil para allá ¿por qué? porque Portugal este ya ven Brasil Brasil es fue colonia de Portugal pero aparte como era día de los muertos muchas personas tenían velas encendidas porque era día de los muertos era día de silencio era día de recogimiento no sabía que allá también sí 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 el primero de noviembre en toda la en toda la la religión católica es día de los muertos perdón 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 día de todos los santos día de todos los santos es día de todos los santos pasa el terremoto hay una caída de ciento y tantos mil este edificios y casas claro y el mar se retira en la en la ¿cómo se llama esa? bueno tiene un nombre se retira el mar y dice ¡ah caray! ¡uy! y alcanzaron a verse barcos que estaban ahí estacionados quedaron en tierra ¡ah no manches! y barcos que se habían hundido pues ahí lo estaban viendo ¡ay! ahí está el princesana segunda bueno claro o sea no dice que estaban viendo que barcos estaban viendo las estaban viendo las los naufragios no manches que intenso órale pero en ese tiempo la la desinformación es si se retira el mar pues va a llegar otra vez cabrón y peor y peor no llegan unos tsunamis 30 metros de altura ay no 30 metros de altura 10 pisos edificios de 10 pisos de pura agua mira a eso si le tengo miedo no 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 a eso si no a los fantasmas llegan despedazas a lo que faltaba y para acabarla como había muchas velas encendidas hubo un incendio que hasta se generó turbulencias de lo incendiado que estaba todo entonces realmente fue espantoso y la gente decía en el día de todos los santos debe ser el apocalipsis debe ser un pecado muy grande que cometimos pero como era una ciudad muy católica y muy muy fervorosa y muy este pues había muchísimas iglesias bellísimas ¿cuál es el pecado? y lo irónico la zona que se mantuvo sin problemas fue donde vivían las prostitutas ahí está algo irónico ahora con eso hay esta explicación ¿cómo se miden los sismos? ok los sismos se miden en dos escalas una se llama Mercalli y otra es la de Richter la escala de Mercalli mide hasta 12 es la que la que mide la magnitud y es visual es por es por Giuseppe Mercalli un italiano que dice por ejemplo ¿verdad? ok que dice por ejemplo uno es un sismo que no se siente pero pero hay un pequeña vibración dos pues ya se siente una vibración tres se alcanzan a caer unos se alcanzan a caer unos aceros cuatro dura buen rato y etcétera así es ocho se alcanzan a caer unos edificios llegando a 12 todo está devastado todo todo está destruido o sea 12 es algo que no ha existido no ha existido no ha existido es desaparece la tierra se la come así es bueno no se la come ahí está la ahí está la leyenda de la Atlántida que eso no lo voy a mencionar porque es un tema que un día vamos a platicar en un pequeño en un video corto en un chisme express un chisme express muy bien entonces este hay los sismos y la escala de Richter mide mide es una es una mide la intensidad y es logarítmica o sea si este si no hay ningún movimiento es cero en cero uno el siguiente uno punto uno es diez veces más grande que el uno es una gráfica logarítmica donde por ejemplo es como una es como una asíntota llega un momento asíntota es una curva que nunca llega a un punto sino que se acerca se acerca se acerca y por más que le metan le metan le metan se acerca se acerca se acerca pero no llega a ser no llega a a juntarse con una línea recta vertical eso es una asíntota ok entonces la escala logarítmica la escala de Richter es una es asíntótica y es logarítmica porque si se midiera en escala gráfica no ajustaría el papel pues para para medir de una de una magnitud de otra y ahora y se llama Richter porque precisamente un alemán en los años 30 de apellido Richter fue el que la creó y la midió son unos tambores que yo creo que los han visto este en algún si han visitado algún laboratorio o una un sismólogo el sismólogo un sismólogo nacional o un sismólogo o un una oficina para medir mediciones por ejemplo en el colegio de ingenieros del estado de Jalisco tiene su propio sismógrafo entonces si tienen eso ahí lo pueden ver es como un tambor y está haciendo como una rayita si hay un sismo hace unas rayas o sea hace enorme entonces ahí es donde pueden ver ahora ahí mismo no dicen ah mira que dice que fue la escala 8 de Richter no tienen que ver otras lecturas para hacer una intersección a partir de 3 sismólogos se determina cuál es determinan dónde es el foco el foco o cómo se llama tiene un nombre el epicentro el epicentro el epicentro es la el foco es donde ocurrió el sismo hagan de cuenta es esta tierra y esta tierra aquí abajo por así decir a 40 kilómetros ocurrió el terremoto y el epicentro es la parte de arriba de la superficie cuando tú andas acá en la tierra aquí fue el epicentro es la parte visible de la tierra donde fue el epicentro fue en la playa fulana o fue en la isla fulana porque ahí pero en el interior fue donde ocurrió el sismo que hay sismos muy profundos y sismos menos profundos pero promedio 60 kilómetros que hay más puede haber 100 kilómetros de ahí que por ejemplo dicen oye fíjate que por estar haciendo pruebas nucleares se han provocado sismos como dicen los gringos las profundidades donde se realizan pruebas nucleares son 200 metros a un kilómetro 200 metros y vaya que es muchísimo imagínense 200 metros de un boquete esas son las profundidades donde se hacen las pruebas nucleares entonces ni siquiera se da cuenta la tierra eso sí hay sismólogos sismógrafos más sensibles que detectan y detectan a qué profundidad fue más no crean un terremoto o sea sería verdaderamente unas fuerzas descomunales ¿no? y hay creo que no les hablé de las placas que se subducen las placas que chocan que son se llaman convergentes las divergentes son las que se van separando una placa divergente por ejemplo es el RIF de África donde gracias a ese RIF se creó un tipo de homínidos y acá del otro lado hubo otro tipo de homínidos hablamos en uno en uno en el de paleontropología en el de paleontropología hablamos acerca del valle del RIF y es porque la parte occidente pertenece a la placa a la placa de la India y la placa oeste pertenece a la placa africana es que es una sola placa y como les decía es varias veces más grande el tamaño bien ahora ¿qué tipo de ondas son las que se crean con los sismos? bueno hay cuatro tipos de ondas en el mero en el mero foco sale el primer grupo de ondas que llaman las ondas P las ondas P o primarias son las más veloces son las primeras que llegan al lugar donde se crea el sismo y van más o menos de 8 a 12 metros por segundo kilómetros por segundo perdón y luego las placas S o placas secundarias que viajan de 2 a 4 de 2 a 6 perdón kilómetros por segundo pero las más dañinas son las placas superficiales las preparatorias las placas las placas superficiales hay una que se llama la placa LOV o sea no se dejen llevar por el nombre es una placa destructiva LOV de amor es una placa que hace esto como una víbora ok como una víbora ajá y esa es muy superficial o sea va a unos cuantos metros sobre la tierra son las que destruyen levantan pavimentos etc y luego está una placa digo perdón una un tipo de onda que se llama la la placa poli o la ve no me acuerdo que híjole que vergüenza que oso bueno que es una placa que es una onda que es como como hagan de cuenta que rueda o sea por donde va pasando va plegando va plegando este la la tierra o la zona sísmica esos son el tipo y su magnitud y el lugar donde están este ahora hay zona por ejemplo el lugar que nosotros vivimos se llama los saltos de Jalisco aquí hay mucha piedra aquí apenas sabemos que hay y pasando nosotros le llegan a los a los de fe a la ciudad de México es porque decimos que es por el tipo de de suelo si nosotros estamos bien macizos y consolidados inclusive el nombre de nuestra ciudad Tepatitlán lugar de piedra lugar de piedra que si hemos tenido hemos tenido algún que otro sismo por el volcán de Colima pero pues de eso de que estás acostado y ves el candelabro ahí moviéndose así nomás ah mira tembló un poquito exacto ahora hay una hay una cadena montañosa la más grande del mundo que está en el Atlántico esa cadena montañosa está en el subsuelo está está hundida está hundida en el en el en el mar esa 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 dorsal se llama la dorsal del Atlántico es porque chocan dos placas va saliendo en medio va saliendo el magma se hace lava se escurre entonces va creciendo hacia los lados y va haciendo empujar las va empujando de ahí que es como la dorsal del Atlántico también tiene un fenómeno que es como unas como unas este rayas por así decirlo como unas vetas que no coinciden unas con otras porque no no está abierto o sea la dorsal del Atlántico no está no es como un tajo verdad como un cuchillazo sino que hay diferentes puntos por donde se escapa la el magma o la lava esos puntos ahora hay otros este eso yo no lo sabía hasta que bueno este librito está en inglés pero y lo publica la United State Geological Survey 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 donde habla por ejemplo de como los volcanes de Hawaii no son parte de una falla geológica son unos se llaman hot spots algo así como puntos calientes que son como especie de chimeneas o puntos por donde se escapa la lava hace crecer lo hace crecer y convierte en una isla todas las islas son parte de un continente resquebrajado o son parte o son parte de un volcán que se apagó ya y dejó la isla completa ah ok ok eso son las islas como les digo unas son como pedazos de continentes porque imagínense los brutales choques que suceden para que algún pedacito se tiene que salir así o varios pedacitos de tal manera que hay algunas algunas este placas pequeñas por ejemplo hay una hay una placa pequeña que está en el pacífico pero que está que no es parte de la falla del pacífico es una placa más pequeña que se llama Juan de Fuca está enfrente de California Oregon y Washington en Estados Unidos ok la placa Juan de Fuca bueno el nombre Juan de Fuca es de un explorador auspiciado por España pero era griego entonces se quedó el nombre de Juan de Fuca la falla de Juan de Fuca ok hay otras más pequeñas este la placa de Filipinas Filipinas es un país altamente sísmico y la placa la placa de Filipinas le produce sismos a las islas marcha porque está chocando contra la placa del pacífico y contra la placa de la India es un rebote que no 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 de no terminar y ahí suceden los fenómenos los fenómenos sísmicos entonces lástima que ya no vivió Alfred Lothar Wegener para saber pues cómo cómo sucedía o sea si se mueven si eran un solo un solo rompecabezas cómo se mueven cómo se mueven y en cuanto a John Tuso Williams descubrió que había otro continente ah sí sí lo mencioné que se llamaba Balbarán y después hubo uno que se llamaba Ulm o sea han han sido seis supercontinentes en cuatro mil quinientos millones de años el actual nuestro actual nuestro actual este tierra fue el continente de Gondwana de 250 millones de años que en realidad es muy poco con respecto a la edad geológica de toda la tierra muy bien esto es la tectónica de placas que inicialmente se llamó la deriva continental porque eso es lo que lo que sabía Alfred Lothar no sabía cómo se movía hasta que se fue descubriendo después cómo los planetas flotan sobre sobre este la tenósfera y mesósfera que está abajo de la tenósfera ¿por qué? ¿por qué circulan sobre él? porque hay un movimiento del magma continuo que hace que se estén desplazando los terremotos son aquellos aquellos fenómenos que se originan a través de esos movimientos de esas placas que nunca estarán quietas va a llegar el momento que otra vez se van a unir y luego se van a volver a reventar Marte por ejemplo es un planeta que se le llama planeta relativamente muerto no hay sismos ¿por qué es todo tierra? es como todo sí al centro sí está muy caliente pero no tan caliente como en la tierra para lograr hacer que las rocas estén derretidas estén hechas es una gelatina entonces no hay sismo está en un solo continente completo ahí no hay agua ahí está ¿a dónde se mueve? ¿a dónde se mueve? y cómo se enfría no lo hay entonces ahí está siempre entonces este fue nuestro tema ojalá que me haya dado a entender yo a veces me siento me siento insatisfecho en ese sentido a lo mejor provoqué que generara alguna confusión pero espero haber sido claro no sé qué opinas tú a lo mejor sí lo fue le recomiendo algunos libritos miren este dice geodinámica de México y minerales del mar del mar y este se llama tectónica exclusivamente tectónica no se lo estás enseñando perdón de veras ya lo vi yo ya para que lo ven ustedes estos dos y este que les digo está en inglés y lo publicó la USGS pero este si es un libro o sea de que puedes comprar sí pero este está pirateado es como dijo un amigo es semi como semi original semi original no es que venía venía este como en pdf y yo lo imprimí eso fue pero existe ese libro no lo pude encontrar en español y tampoco lo pude encontrar en inglés pero porque es una publicación oficial de los norteamericanos del departamento del USGS United States Geological Survey este que es un departamento que verifica pues imagínense la chamba que tiene ahí con en este en california ahora en california y por qué del otro lado no si fijan el otro lado de la costa este porque esa es roca ya muy vieja o sea es la placa que salió ese es el magma que salió del pacífico y se fue extendiendo se fue extendiendo se fue yendo hasta el pacífico y ya allá no hay sismo aquí en México en Chihuahua en Durango perdón lo digo como en Chihuahua Durango no hay sismo por qué porque estamos es roca muy vieja es roca que ya se alejó del cinturón el cinturón de fuego del pacífico aquí en el baile está en el pacífico caballo caballo qué bueno que se lo llevaron los gringos esa esa falla de sandra no se crean la neta no no porque no se se va a llevar nuestro se va a llevar nuestro Baja California Norte y Sur se van a ir hacia el norte y Los Ángeles San Francisco pues van a desaparecir o va a llegar el momento que va a haber una tecnología tan avanzada que van a lograr ir adaptándose a los movimientos de las dos de las dos placas e ir adaptándose ¿saben qué? esta zona ya no se vende ya inmobiliariamente ya no se puede porque aquí es una zona que dentro de unos años ya va a desaparecer yo pienso que eso va a suceder sí lo más probable igual como hemos dicho a veces nos basamos en o sea hacemos como predicciones catastróficas basándonos en cómo están las cosas ahorita y no cuentas con que pues la ciencia pues sí sirve de algo y va a lo mejor a impedir que las cosas no estén tan culeras ¿verdad? sí o sea básicamente va a suceder que haya una normatividad que impida que siga creciendo la ciudad no, no acá ya no porque esto va a desaparecer no, no puede ser pero reche mi abuelito pues ni modo esto va a desaparecer va a estar feo pero como una vez vi un reportaje de este Peter Justino Peter Justino es un es un individuo este inglés el apellido es este ruso porque sus padres eran inmigrantes rusos Peter Justino un gran genio un tipo muy 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 como se dice leía mucho muy culto muy culto muy letrado digamos culto era un tipo que sabía mucho Peter Justino dice dijo una vez una frase yo estaba más chavo cuando lo escuché dijo no porque haya tanta población en California y ciudades tan bellas se va a detener el movimiento de la tierra y si oye espérate aquí no hay que temblar porque la gente está bien contenta no manches San Francisco tan bonito San Francisco tan bonito verás que bonito el Golden Gate oye sabes si mejor no hay que mover nada yo veo que estos muchachos están muy divertidos están muy bonitos su ciudad eso no va a pasar eso no va a pasar difícil de aceptar porque la tierra y sobre todo la tectónica de placas es un es un es un es un un fenómeno cierto y que va a estar sucediendo siempre 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 estemos no estemos estemos muchos estemos pocos o hayamos desaparecido la humanidad que nosotros somos su peor amenaza nosotros nosotros si hemos hecho hecho algo que provoca grandes daños a nivel global cambiar el clima el clima una vez una amiguita bueno es una amiguita que afirmaba el calorón que está haciendo por eso tembló en California y ella vive pues en otra parte de California vive en Little Rock por el calor que está haciendo no, no, no espérense eso no tiene que ver o sea le hace cosquillas es como lo que decía de las bombas nucleares por tanta bomba no, no, no espérense espérense 60 kilómetros cuando la las bombas el máximo profundidad que hemos logrado como hazaña 12 kilómetros 12 kilómetros la quinta parte del promedio es un absurdo no creamos cosas tontas que a veces nos hacen temer de por sí hay tanta amenaza y luego todavía creyendo cosas que como última un fenómeno que veo muy recurrente como desde hace 15 años ya se creó un programa internacional para verificar el movimiento o la o la a las de estas órbitas de los este asteroides asteroides ya cada rito un asteroide lo ves en youtube el 22 de agosto este este asteroide chocará contra la tierra yo creo que los cuates que lo dicen ay como les decimos que que porque lo hayamos detectado que más el más cerca que va a pasar el más cercano se va a estrellar hombre por favor pero igual a los este oye tienen que tener visitas si 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 claro eso te forma visitas barba no este hay que inventarnos nosotros un asteroide no 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 hace bueno en fin son temas de no de no terminar no con la a los hombres nos gusta al ser humano nos gusta vivir siempre pensando en el fin del mundo en el pesimismo en este hay un libro que le recomiendo de un tipo que se llama matt riley matt riley escribió dos libros super interesantes uno se llama genoma cuando cuando recién la empresa esta de craig benter genoma dynamics leyó por primera vez el genoma humano salió ese libro que se llama genoma ahí va a ser bueno va a ser un tema que vamos a hablar aquí también sobre la genética y después escribió otro libro que se llama que nos hace humanos interesantísimo porque ahí podemos ver por qué nos queremos estar arriba de los animalitos cuando venimos del del mismo ser primigenio y tiene un libro que se llama el 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 optimista racional racional de matt riley y ahí habla que dice que que cada año el ser humano está predestinado a desaparecer desde eso ha sido desde siglos este año se acabó la plática este año adiós Nicanor este año asteroide terremoto además en 1914 los testigos de Jehová ese era el año del fin del mundo el año del fin del mundo que es lo que pasó la primera guerra mundial dijeron ya ven ya empezó les dijimos pero no nos hacen caso terminó la guerra oye oye pues todavía aquí seguimos no no en 1914 se acabó el mundo se acabó el mundo como lo conocías como lo conocían si o no no es el mundo el mundo no es el mismo si se acabó tú eres el mismo no ya estás todo traumado ah de veras pues claro claro es el año del mundo como sabemos una canción que yo creo que han escuchado por ahí ahora sí muchas gracias muchas gracias me despido bueno y pues ahora sí vienen los anuncios suscríbanse cómprenos playerut suscríbanse sus playeritas cómprenlas están están muy cool están cool nada más hay que escribirnos por instagram o por face este si nos están viendo en youtube está y no nos siguen en redes sociales ahí en la descripción está el link para facebook y para instagram y también este pues recomiéndenos en su insta recomiéndenos con sus amigos se están poniendo una pedota y digan si no les gusta nada recomiéndonos con sus enemigos también mira 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 escucha este video pobre hoy se va a dormir bueno se vale se vale se vale ya le hicieron una maldacita pequeña un pequeño inconveniente más a su vida exactamente se vengan y al mismo tiempo pues ya tenemos más más este suscriptores exacto y pues en las pedas también pinche podcast acá bien chido y pues lo ponen ahí en vez de poner música y hacen que todo el mundo los odie pero vamos a ver uno que nos dice por qué temblamos no pues yo sí sé por qué estás temblando tú estás bien pedo cabrón pedo es un ignorante y bueno es todo muchas gracias por escucharnos ojalá que les haya gustado este episodio también y ahí déjenos sus comentarios y denos amor que infla nuestra autoestima hasta la próxima y recuerden prohibido dejar de aprender